Los primeros Reyes Magos llegaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y visitaron la casa del Jaguar. Los pequeños aprovecharon este momento para tomarse la foto y convivir con los jugadores del club Jaguares de Chiapas. En punto de las 10 de la mañana, el Estadio Soque Víctor Manuel Reina abrió sus puertas para recibir a los niños que querían festejar el Día de Reyes junto a sus ídolos, entre ellos Luis Loroña, Luis García, el Dado Bedoña, jugadores sub-20 del club, así como Edgar Hernández, el guardameta del primer equipo de Jaguares de Chiapas. Fue un ambiente de fiesta en el que se vivió en la cancha del Jaguar, en donde los pequeños también pudieron dar la vuelta olímpica y tomarse la foto a los hermosos felinos que yacían en las jaulas. Finalmente, las autoridades del club Jaguares de Chiapas agradecieron al público en general por esta convivencia y se llevan esa gran motivación y alegría de los niños a la ciudad de Monterrey, en donde enfrentarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el arranque de la primera jornada de la Liga MX este 5 de enero. Informo para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!